¡MÚSICA! Bonjour, buenos días, ¿qué tal? Hoy nos hemos venido a desayunar al Hotel de Inglaterra Y por supuesto, lo vamos a compartir con todos vosotros ¡Qué bien, ¿no, MJ? Me encanta, Lula, tú sabes que uno de los sitios donde a mí más me gusta desayunar es aquí en el hotel Y es más que tenemos que empezar a celebrar el cumpleaños de MJ, ¿eh? Sí, se aproxima ¡Qué maravilla, MJ! ¡Gracias! 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 Y por aquí tenemos la cuchara especial para el Royal Banquet ¡Ay, qué bonita es! ¡Por favor! ¡Ay, MJ! ¡Gracias! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Gracias! 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 ¡A ver dónde nos van a sentar! ¡Cin, chin, 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 chin! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Esa! ¡Esá! 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 ¡Mira la vista! ¡Y bueno! Bueno, MJ, ¿dónde estás ahora mismo? Pues mira, estoy en uno de mis lugares favoritos en el mundo, que es aquí voy a desayunar en el hotel, pero mirad mirad las vistas que tengo ¡ah! preciosas vistas MJ son las lucecitas de colores ahora mismo en el castillo las vistas son inmejorables ¡ah! y como sabéis este es el salón preferido de MJ y por supuesto aquí tenemos los cereales la leche semidesnatada también tenemos los zumitos y el agua con gas y sin gas mirad, por aquí comenzamos con el pan de molde y la tostadora perfecto porque si sois como MJ que siempre le gusta el pan tostadito, es una opción perfecta ¡la maravilla! los cuadros por favor mirad, por aquí tenemos pan blanco tenemos también pan de espelta los croissants estos son con mantequilla lo especifican bien, mirad el bizcochito de la flor de lis tenemos también por aquí la corona de hojaldre con azúcar el pan de cereales y el pan o chocolate ¡riquísimo! y como veis por aquí tenemos los zumitos que están súper súper deliciosos los cuadros ¡qué maravilla! mirad, por aquí tenemos las mermeladas tenemos de fresa albaricoque y también de frutos rojos maravilloso por aquí tenemos la nutella me encanta por aquí tenemos los bols y los platitos y mirad, y por aquí tenemos el ketchup y la mayonesa por aquí tenemos porridge también y comenzamos por aquí tenemos miel de acacia azúcar con canela maravilloso tenemos tortitas también mirad tenemos por aquí los gofres de la flor de lis de la corona también tenemos las tortitas súper deliciosas tenemos por aquí revuelto y ya tortillas hechas maravillosas si queréis también una a vuestro gusto se la podéis pedir a los cast members sin problema por allí tenemos tomate asado mirad que pinta tan bonito el bacon también maravilloso tenemos por aquí champiñón y patatas maravillosas también y salchichitas mirad tenemos dos tipos de salchicha la vegetal y la normal que están súper ricas las dos y por aquí tenemos judías blancas en salsa de tomate chícharo como muchos le decimos también y aquí tenemos los huevos cociéndose para que esté justo a vuestro punto y Emma dice huevo pasado por agua cuatro minutos huevo semi cocido seis minutos y el huevo duro lo dejamos nueve minutos maravilloso por aquí volvemos a encontrar de nuevo mayonesa y ketchup mirad los yogures las tortitas estas que tanto le gustan a MJ con la crema de cebolleta tenemos el salmón la mantequilla mirad pero voy a enseñar antes de nuevo el cuadro tan maravilloso mirad tenemos pepino lechuga tenemos también limoncitos los tomates cherries empezamos por ahí con piña las uvitas tenemos también este jamón de york que es así muy rico más como estilo pollito muy delicioso por aquí tenemos delicia de carne de buey mirad tenemos esa mezcla de frutita tenemos naranja también mirad y como veis por aquí tenemos también otros pavo y eso también por ahí tenemos compota de manzana muy rica y por aquí compota de fresa maravilloso como es timbo de fresas que rico aquí volvemos a tener otra vez mirad mantequilla con omega 3 perfecta y por aquí tenemos también delicia de carne de buey de nuevo deshidratada como veis por aquí tenemos los quesitos hay varios tipos de queso tenemos también la leche cruda para quien le guste y por aquí de este lado volvemos a tener lo mismo yogurcito la mantequilla el salmoncito y todo y aquí llegamos ya a la parte de los cereales mirad mirad que pinta más rica y aquí tenemos estos otros que son de granola cabillo tenemos granola de fresa la otra granola de mango y anacardo y por aquí empezamos otra vez de nuevo con bebidas tenemos pelegrino y agua normal sin gas aquí tenemos los smoothies mirad que maravilla tenemos el smoothie garden que es con piña manzana pera y plátano tenemos smoothie de mango albaricoque y guayaba también y el de frutos rojos que tiene fresa frambuesa y mora y por este lado podemos encontrar la nutella el pan de molde que como veis tenemos aquí también pan de molde malteado mirad y aquí todo tipo de cosas veganas y todo para que todos podamos comer mirad por aquí tenemos también esto que es unos panecillos con harina integral sin gluten maravilloso y por supuesto no podía faltar los frutos secos mira tenemos ciruelas pasas sin huesos almendritas nueces albaricoque seco pasas rubias maravilloso y como veis tenemos por aquí el croissant vegano y también la corona de hojaldre con azúcar igualmente encontramos los croissants el pan o chocolate y de nuevo más zumito de naranja y de manzana y por supuesto los cuadros de aquí que son tan bonitos tan maravillosos bueno Mejota ahora es el momento de desayunar ¿no? de empezar además mira nosotros como siempre decimos nos gusta venir muy tempranito para poder enseñaroslo todo tranquilamente mirad aquí tenemos los cereales la leche más cereales que buena pinta riquísimo por supuesto el agua con gas aquí tenemos el agua con gas y sin gas sí y llegó el momento Mejota llegó el momento vamos a disfrutar de nuestro pedazo de desayuno bueno Mejota ¿qué tienes entre manos? pues mira entre manos tengo un plato voy a empezar con el plato además me encanta el tamaño no es un plato tan grande un plato más medianito mejor y mira aquí empezamos con la Nutella me parece una idea fantástica tenerla aquí bastante sensible para que cada uno elija lo que quiera por aquí tenemos todo tipo de panes Mejota y fijaros muy buen detalle Mejota pan sin gluten maravilloso y también tenemos por aquí tartaretas crujientes las almendras las nueces que buena pinta los frutos secos con lo más sano por supuesto el croissant el croissant no puede faltar el mejor yo voy a coger ahora mismo un croissant y Mejota además tiene una pinta súper crujiente crujiente este tiene mi nombre me encanta además bien tostadito como a ti te gusta Mejota me encanta el tamaño es maravilloso hoy no es el del pretamanje hoy es el del Disney Land Hotel me encanta por supuesto los zumitos tenemos aquí que bueno y por aquí también tenemos más mira este de manzana Lola que bueno Mejota manzana será manzana roja como blanca nieve zumo de manzana pues sí por supuesto tienes aquí los cereales también todo tipo de granolas Mejota bueno Mejota y ahora que te vas a coger pues mira voy a coger este jamón de york que además tiene con finas hielas que me gusta muchísimo que es bueno mira que rico ahora me lo abro un poquito y que fresquito está todo me encanta mira ay el hielo Mejota mira que maravilla ay y una de las mejores cosas Mejota hombre yo para mí los frutos me parece una idea fantástica las frutas ya cortadas que buena pinta color zarándano tiene muy buena pinta verdad Lola y los zarándanos de Mejota buenísimo uy Mejota la mejor parte sí un poquito de un lugar indiscutible cada vez que vamos a desayunar en un hotel de Disney sí el bacon también el bacon bueno Mejota para coger fuerzas desde bien temprano en la mañana pues mira un buen zumo de naranja riquísimo qué bueno voy a coger uno para cada uno delicioso yo ya he pedido ya cafelito también para que nos lo traigan a la mesa maravilloso me parece una idea estupenda y te lo traen ahora a la mesa delicioso uy se me hace la boca agua Mejota vamos a hacer un chinchín aquí mismo de pie por nosotras por la vida y por nosotras tres siempre chinchín las mejores vistas que podéis encontraros desde muy bien temprano aquí en Disneyland París justamente en el Royal Banquet ¿y dónde está Mejota? aquí aquí estoy desayunando como me merezco como me reino ay me encanta Mejota ¿no? y a mí vamos a brindar por nosotras y vamos a brindar por la vida tan maravillosa chinchín bueno Mejota pero ¿qué desayuno te estás haciendo? un poquito de todo ¿no? a mí como me gusta compartir siempre me encanta poner algunos platitos en el que podamos probar las tres ¿no? sí cada una coja suya pero a mí me encanta y entonces voy a ir pillando algunas cositas oye Mejota pues fíjate que son las siete y media de la mañana pero ya se me están antojando unas patatitas es que todos ponerse cariño todos ponerse Lola y voy a coger algunas salchichas que buena pinta ¿no? esas salchichitas de pollo Mejota sí y ahora que toca los champiñones ¿no Mejota? sí sí vamos a pillar unos poquitos de champiñones ya os digo que a mí me encanta compartir qué buena pinta ¿no es? sí te faltan los huevos repuerto claro que Mejota los huevitos los huevos a la huevera esto es como el pavo yo el huevo tiene que estar hecho muy bien en la tortilla y no no sé pero me encanta pero me encanta tu desayuno de momento Mejota mira ve la persona que le gusta la persona que le gusta el huevo me parece una idea fantástica ay el detalle bueno Mejota qué magnífico cuadro que tenemos enfrente el cuadro es una maravilla mi alma y mira yo estoy aquí la más entretenida porque mira lo que estoy cogiendo te estás cogiendo unos glimis ¿no? sí me encanta yo te diría que son tortitas chiquititas eso sería lo que te diría yo que me encantan ¿sabes con qué me gusta Lola? ¿con qué te gusta Mejota? por supuesto yo a vosotros os voy a coger mantequilla que sé que adoráis esta mantequilla no la vamos a poner aquí al lado pero yo voy a coger un poquito de salmón Lola ay qué buena pinta ese salmón ahumado Mejota sí muy rico y aquí ¿cómo se llama Lola? ¿estos chiquititos? con los glimis con los glimis hay que ver la de cosas que estoy aprendiendo cuántos idiomas queridas Mejota pues ya te lo pusieron cuando cenamos en el Manhattan en tu cumple del año pasado me llamaba yo los glimis me llamaba las mini tortitas mira también tenemos pavo pero yo ya sabía que el pavo el pavo para la pava el pavo para la pavita ¿y qué tenemos por ahí? mira tenemos buey MJ sí carne de buey tampoco me ha dado por comer nada de eso el buey para la bueya voy a coger otra vez por si alguna lo queréis también que es el el jamón de yo este con hierba a las finas hierbas maravilloso ¿y ahora qué toca MJ? pues mira cariño ahora mismo me voy a hacer unos poquitos de cereales que después me voy a pillar un yogur y voy a un caldo voy a poner en las cereales el yogur qué bueno ¿no? cuál te eliges cuál te eliges me voy a elegir este que es a ver a ver granola con frutos rojos y es biológico MJ me encanta toma perfecto y ahora me pide qué buena pinta ¿no? como se ven los cachitos de fresa y de frambuesa MJ sí y fijaros no me digáis si ya tiene buena pinta el de granola con chocolate y granola con frutos rojos pero donde me dejáis el de granola con mango y anacardos o sea esto tiene que estar delicioso ¿no MJ? fundamental para comenzar la mañana MJ la frutita la fruta es muy importante cariño y a mí me encanta mira qué buena pinta la suba vamos a preparar uno variado y ahora vamos a como elegir más la piña la naranja y demás que también es muy buena idea pues mira como decía seguidamente cogemos la naranja qué cómodo comer naranja así y además es que ya está pelada cortada todo maravilloso MJ pues sí voy a coger naranja y voy a coger piña qué buena pinta la piña por supuesto aquí tenéis vuestra máquina para tostar el pan pero claro para no cometer el riesgo de quemaduras siempre es el pan de molde MJ y yo prefiero este que está tan rico que este pan me encanta qué buena pinta ¿no? mira cómo son además está calentito mira tiernecito tiernecito es que está recién hecho MJ qué bueno me encanta hola chicas hola ¿qué tal? pues muy bien en el mejor sitio no nunca fijaros que bien estamos estamos estupendamente ya le acabo de hacer mi sacarina mi cafelito maravilloso ya hemos brindado ya hemos brindado con el zumito de naranja también maravilloso y ahora podemos brindar con el café ¿no? claro que sí hay que estar brindando continuamente con la vida y por nosotras chin 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 pues yo voy a empezar mira yo antes que nada me he cogido un croissant que me encantó la vez anterior cuando vinimos a desayunar me encantó y mirad el croissant es maravilloso ya sabéis que yo soy de la que por la mañana normalmente me suelo comer uno todos los días porque me encanta me parece riquísimo me he cogido un poco de bacon y me he cogido también este jamón de york que es a las finas hierbas y está muy bueno por supuesto mi zumito de naranja mi café o le descafeiné he cogido piña porque a mí me gusta siempre compartir poner en la mesa varias cositas para así para compartir ¿no? por supuesto el pan Lola me pasas una pieza de pan para enseñarle que mejor mirad me encanta este pan viene calentito mirad el pan mirad que cosa más rica mirad que pan más bueno me encanta tiernecito tiernecito me gusta muchísimo después también tenemos hemos cogido para compartir como os decía hemos cogido unas patatas fritas un poco más de bacon una salsicha que es de pollo y un poco de champiñón que rico no puede faltar por supuesto la fruta he cogido piña y naranja sí aquí sí aquí sí porque seguimos con más pero ahora que os lo presente cada uno ha llegado el momento ha llegado el momento yo por aquí me he cogido un poquito de queso un poquito también de jamón con finas hierbas salmón ahumado y unos blinis que lo voy a acompañar con también un poquito de mantequilla y como podéis ver hemos cogido la mantequilla cenizalada y la dulce porque es que la combinación de ambas es maravillosa qué rico y que has cogido más Lola pues me he cogido un yogurcito que fijaros qué bonito es el tarrito y todo tiene que estar es de fresa y tiene que estar buenísimo y por supuesto sumo de naranja para brindar y para coger energías ching ching bueno como os decía BJ hemos cogido la piña y la naranja pero por supuesto también hemos cogido un variado de frutas que fijaros qué rico los arándanos Lola y la uva sí la uva entera los arándanos maravilloso qué rico y tú Carmen qué has cogido tú bueno Carmen y tú qué te has cogido pues mira por aquí cogí el tarmoncito el tarquilla he cogido de las dos para probarla la vegana y la normal he cogido bacon y quesito también qué buena pinta ¿no? sí pero bueno ¿es eso solamente? no, no no, esta es la primera parte por aquí tenemos la granola con fresita y frutos rojos maravillosa súper rica además es río en Carmen todos los cereales son ríos sí el cafelito y el sumito de naranja vamos a empezar por ahí y ahora seguimos contando pues que aproveche buen apetit bueno mijota y una vez sale de desayunar bueno pues mira una vez que hemos salido nos hemos venido a la boutique y mirad para enseñaros un poco las cosas nuevas que habían venido como lo de la corona que a mí me parece una fantasía mira qué cosa más bonita mira qué corona mira me encanta mijota precioso precioso y su precio es de 30 euros muy bonito y de la colección de Bella lo único que queda son los cojines y las zapatillas sí el resto se agotó todo todo sí porque fíjate llegó también esto también llegó llegó la de Bella Durmiente eso es de Bella Durmiente que se conoce que van a llegar cositas mira también el cuadro aquel también llegó de Bella Durmiente es que hay cosas buenísimas miramos a ver si quedan relojes para ponerlo actualizando y por supuesto a día de hoy seguís teniendo el reloj de Mickey mirad maravilloso seguimos teniendo el ambientador de día y el ambientador de noche por el precio de 60 euros y por supuesto las dos velitas la vela de día y la vela de noche también y salen por un precio de 40 euros la verdad por nuestro gusto tanto el ambientador como la vela nos gusta más el azul como más intenso huele huele súper súper bien y este otro con las varitas que es el preferido de MJ también que huele increíble que sale por un precio de 95 euros Cass ¿qué tal el desayuno? maravilloso maravilloso ¿qué te ha parecido? ¿pero tú cuántas comidas mejoras? bueno yo he comido bastante yo también y yo también la verdad que hemos desayunado muy bien lo hemos aprovechado muchísimo porque está abierto desde las 7 y media de la mañana hasta hasta las 11 hasta las 11 súper bien y nosotros nos hemos tomado nuestro tiempo tranquilo un café tras otro maravilloso también el trato de los cambios es maravilloso esquisito y todo muy rico todo todo el croissant el pan chocolate ¿verdad? maravilloso sí sí el bacon que es rico pero hay que poner un pero Lola ¿pero cuál es? que no había carne no había carne pero había bacon había salmón muy bueno muy bueno sí porque Lola tú has probado el croissant con sí he metido dentro del croissant el salmón ahumado y la verdad que estaba mejor porque claro en todos los sitios te lo sueles encontrar así pero también con un poco de queso filadelfia pero no no queso no mejor no 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 he hecho falta claro que sí así estaba delicioso muy bueno yo también el croissant me lo he comido con un poco de jamón de york que además está hecho a las finas hierbas buenísimo tenéis pavo que ya sabéis que Mejota no es de pavo el pavo es para pava pavo no y bueno todo muy rico el revuelto la salsicha había champiñones patatas fritas patatas redonditas que buenas también ¿verdad? en fin fruta hemos comido frutita también había arándanos uva el yogurcito ¿cómo estaba Lola? ah los cereales ay que bueno Mejota los cereales de granola que cosa más rica muy bueno muy bueno que todos los productos de granola eran bio y había uno Mejota que era de mango y anacardos ese estaba con un poco delicioso muy bueno muy bueno a mí me ha encantado también así que nada como siempre yo cuando pruebo las cosas y me parecen riquísimas suelo compartirlo con vosotros y si os digo que si alguna mañana os apetece venir a desayunar aquí al Hotel Disneyland venid porque os va a encantar sí mirad y por aquí tenemos a Mickey y a Minnie dándonos los buenos días después del súper desayuno bonjour Mickey bonjour Minnie buenos días qué monos me encanta ahí vienen ahí vienen Mickey y Minnie bonjour buenos días me encanta te amo me encanta te amo me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta que monos ay que monos y mirad y mirad que bol tan mono para una ensaladita o algo de encanto maravilloso y sale por un precio de 40 euros y mirad y así es por el otro lado y mirad pero aquí encontramos también la tacita mirad que mona es también muy colorida y sale por un precio de 20 euros y no os preocupéis porque siga viendo la colección de Donald prácticamente al completo tanto la tacita la lunch fly las orejitas y todo y por aquí seguimos encontrando el spirit jersey la camiseta gris la boina todo todo así que los que vengan ahí prontito no os preocupéis que todavía queda Merchandise MJ que nos hemos encontrado hoy en storybook pues mirad ahora mismo están colocando el nuevo libro para dibujar de el parque Disneyland me parece maravilloso me encanta MJ pero fíjate en los detalles Lola que cosa más bonita es que es mira mira sus páginas doradas con el contorno dorado si oye MJ que bonito y que precio tiene tiene un precio de 25 euros maravilloso ya ve por dentro como es MJ con muchísimo cuidado eh si vamos a ver vamos a ver mira ay que bonito mira precioso mejor que bonito está el parque al completo MJ todo está el placer donde hay el torrate wall si que fuerte muy maravilloso me ha encantado que sepáis que sepáis que lo quiero regalo de cumpleaños este es uno de mis regalos de cumpleaños me encanta MJ chicas MJ ¿dónde nos hemos venido hoy? pues mira hoy nos hemos venido a estudio porque aquí hoy se acontecen muchas cositas y MJ está donde las novedades siempre y una de las novedades que ha sido MJ pues mira una de las novedades ya sabéis que han vuelto a venir otra vez al parque a los parques han vuelto a venir los mapas y aquí tenemos en estudio un carrito donde los tenéis disponibles mirad maravilloso vamos a acercarnos y como veis lo tenemos en francés y en inglés los planos del parque y como sabéis en la aplicación de Disney tenéis todos los horarios de los espectáculos los personajes y todo mirad y por aquí tenemos la cita de 1 y media a 2 menos 10 con alegría maravillosa esta es la tarjetita que te dan los castmembers por lo menos hoy el primer día para que te hagan la cita con el personaje hola hola chiquita 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 ¡Gracias! 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 ¡He's really cute! I love you, I love you, cariño, I love you, me encanta. Hola mijota, ¿y ahora qué vamos a hacer una vez hemos visto Furia? Pues mira, voy a probar los donuts nuevos que han salido, los donuts nuevos que han salido, los vamos a probar a ver qué tal, y la verdad que a mí que me encantan los donuts, espero que estén riquísimos, ahora cuéntanos. Y como veis por aquí tenemos la merienda, que es la pausa, el break, digamos, con el dulcecito, el éclair de Buzz Lightyear con el refresco, puede ser bebida fría o caliente, y por aquí tenemos los tres nuevos donuts, el primero es de frambuesa, el segundo es de limón y el tercero de manzana, tiene la verdad súper buena pinta. También tenéis la salchicha, famosa americana, que está súper rica, y por supuesto ya chips, patatas, bebidas calientes, bebidas frías, todo para elegir. Mirad, y justo por aquí tenemos las nuevas palomitas, sabor a tutti frutti, mirad qué mono, por favor. Tenemos a tristeza, tenemos a furia, que aquí en Francia se llama cólera, maravilloso. Mirad qué pinta tan rica tiene, sabor a tutti frutti, me encanta, maravilloso. Mirad, y podemos elegir entre ambos, entre estos tres, maravilloso. MJ, ya tienes las palomitas. Ya tengo las palomitas, pero yo no me puedo resistir, cariño, ya me he comido una de tutti frutti, totalmente aconsejable, qué cosa más rica de palomitas, de verdad. A ver que te veamos, MJ, probándola. Ya sabéis que yo cuando os aconsejo algo, ustedes hacerme caso. Bonísima, me encanta, me encanta la idea del tutti frutti y de los colores, mira que yo soy tanto de colores, preciosa. Chicas, qué tal, llegó el momento, llegó el momento más esperado, el momento más esperado del día es este, por supuesto, MJ, venga, vamos. Vamos a probar las palomitas, que son maravillosas, que son de tutti frutti, qué buena pinta tiene, me encanta, qué rico. Y vamos a probar los donos nuevos también, hemos cogido dos porque la verdad, más no vamos a comer, el próximo lo probaremos otro día, después del pedazo de desayuno. Es que hemos desayunado muy bien y era necesario para tener más azúcar al cuerpo. Y los preferidos eran limón y frambuesa, ¿eh? Sí, sí. Yo a mí me gustó muchísimo el de limón, me encanta, ¿y tú, Lola? Y el de frambuesa, porque a mí siempre me encantan estos. Pues sí. ¿Probamos antes las palomitas? Sí. Vamos a probar las palomitas de tutti frutti. Eso, mirad qué buena cara tienen las palomitas, maravillosa. Qué bueno. Qué rico, por favor. A ver, a ver, ¿me toca la color o no? No, no, esa no es colorcito. Siguiente. Esa, Lola, esa sí. Da igual. Qué rica. Qué buenísima. Yo voy a coger, yo no voy a cerrar los ojos ni nada, yo lo cojo. Claro que sí, MJ. Voy a coger la amarilla. Mirad qué rica. Qué buena. Tutti frutti es que tiene todos los sabores de frutita, ¿no? Buenísima. Coge la amarilla, Lola. La amarilla. Mirad qué buena. Qué rica. Chin, 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 chin. Es como más ácido que la roja, por ejemplo. Cómo estaba la roja, verá. Me voy a comer toda su pezota. No pasa nada. Qué buena. ¿A que sí? La roja es como frambuesa. Claro. La amarilla es como más ácido, como un limón. Prueba tú esta. La frutti puede ser tropical, ¿no? A ver. Qué rica. Muy buena. Voy a buscar. Mirad esta azul, qué chiquitita. Mira, muy buena. Es que como está rebujadito, tienes las palomitas normales, azucaradas y las palomitas. Sí, porque estas blanquitas son de caramelo, ¿eh? Maravillosa. Buenísima. Me encanta. ¿Qué le damos de puntuación? Un 10 de 10, ¿no? Sí, pues vale. Yo estoy contigo. Entonces aconsejáis que todo el que venga y todavía estén las palomitas tutti-frutti, tiene que probarlas. Las tiene que probarlas. Y se pida el cacharrito de furia, porque me encanta. Hombre, mira, furia. Es monísimo. Como lo hemos visto, me ha parecido. Me ha parecido fantástico. Yo le he dicho, I love you. I love you siempre, furia. I love you siempre. Y cómo se te ha acercado, ¿eh, MJ? Sí. Sabe dónde acercarse. Sabe dónde acercarse. Y listo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a probar los donuts. Yo, como decía, en este caso voy a probar el... De furia también, MJ. Sí, de furia. Mirad qué bueno. El donut de furia, que es de limón. Sí, sí. A ver qué tal. Hemos cogido una cucharita. Oh, mira, mira, mira. Y MJ, que es mucho de donuts. Sí. Mira, todo esto es limoncito, ¿eh? Mira. Mira. Qué rico. Bueno, yo voy a coger un cachito. Sí, nos cuentas, MJ. A ver qué tal. Y tú, si quieres, pues va. Bueno, de este mío. Tiene una bolita, Lola, de limón. Venga, venga. A ver, a ver. Las bolitas son de chocolate blanco. ¿Están ricos, chicas? Sabe limón, limón. Pero limón fuerte, limón rico. Sí, a ver. Ay, pero tiene hasta limón por dentro. Mira, mira. Mira, mira. Oh, qué rico. Las bolitas y todo, ¿eh? Qué maravilla. Qué bueno, Lola. Me encanta. Estira los de Krispy Kreme. Bueno, eso son palabras mayores. Está muy bueno, ¿eh? Se lo podéis pedir, ¿verdad? Porque está buenísimo. No hay nada parecido aquí con el Lamparis y la verdad que está. Es un donut, además muy bien hecho, la masa es riquísima. Y si quieres un cachito de este de chocolate, de la furia. El chocolate blanco. Oh, voy a morder a la furia. Está bueno, ¿no? Qué bueno. Pues sí que me ha gustado, ¿eh? Y el punto de que está lleno de limón, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta esa idea. Claro que sí. Ya probé un poco. Qué rico. Qué bueno. Buenísimo. Qué bueno. Ya, pues vamos a poner el promesa, Lola. Vamos, me encanta, me encanta. Venga, vamos a ver. ¿Tendrá frambuesa también por dentro? Por supuesto. Ay, mira, si bien, si te sale por aquí. Sí, verdad. Uy, nos están dando pistas. Vamos a romper el donut por ahí. Qué bueno. Qué rico. Qué bueno, Lola. A ver, a ver. Ay, qué rico la frambuesa. Mira cómo sale. Mira por dentro. Qué rico. Venga, Lola, pruébalo ya. A ver qué tal. Sí. A ver, a ver. ¿Cómo está, Lola? Esta chica es que le gusta todo, ¿eh? Yo no voy a esperar ni que me diga que... No. Porque mientras se lo piensa y no. Es que mi Lola es mucho de eso, ¿no? De comerse los yogurcitos así. Sabe como a mermelada así rico, ¿no? Sí, sí. ¿Más frambuesa o más fresa? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Aquí sí. Qué bueno, ¿no? Mira, mira, Carmen. Mi almohada te da un cachito a ti. Hombre, claro que sí. No te piense que no te va mal. Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. ¿Con cuál os quedáis de los dos? ¿Qué donos os ha gustado más, chicas? El de limón está impresionante. Pero yo creo que me quedo con el de frambuesa. ¿Sí? Sí. Yo me gusta mucho el de frambuesa. Pero se queda con el de limón. Así, cada vez que vengáis. MJ, esto es como lo de la pizza. ¿A ti te gustó la de verdurita de ratatouille? Claro. ¿Y a Lola le gustó la otra? Sí. En cuestión de gusto no hay nada escrito. Cada uno. Por eso, a tus seguidores, a tus criaturitas, le obligas ahora a probar los dos. Bueno, hay que probar los dos. Bueno, no, hay que probar los tres. Eso, los tres. Hay que probar los tres. Y hay que probar manzanas también, MJ. Eso nos queda pendiente. No tardamos en probarlo, ¿eh? No, no. Me queda pendiente. Y ahora te toca a ti, Carmen. Toma, para ti, para que tú pruebes también. Bueno, Carmen, ahora es tu turno, ¿eh? Es mi turno. Voy a empezar por las palomitas también. A ver qué tal. Pero prueba varias de las que son de colores, de las de tutti e frutti. Porque están mezcladas con las normales, ¿eh? Sí. Bueno, Carmen, ahora ha llegado el mejor momento. La parte de los donuts. Sí, el momento de los donuts. A ver qué tal. Cógete, cógete un buen trozo, Carmen. Vamos a partir un cachito. Desde de frambuesa. Desde de frambuesa. Ay, mira, mira, mira. Te va a pillar hasta de frambuesa y todo, ¿eh? A ver qué tal. Mmm. Qué rico. Maravilloso, ¿no, Carmen? Ah, mermelada típica de fresita, frutos rojos. Buenísimo. Bueno, Carmen, ¿y ahora qué momento? Ahora es el momento del de limón. Sí, ahora vamos a probar el de limón. A ver qué tal. Las bolitas son de chocolate blanco. Tanto de uno como de otro. Qué bueno. A ver, a ver. Mmm. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carmen? Este está más rico. El de limón. Sí, porque saben cómo las tartitas, la cremita hecha de limón que tienen, como las tartas de Disney y eso. Está súper rica. A mí me ha recordado muchísimo esa cremita que lleva a la típica tarta de Victoria. Oye, MJ, ya tienes aquí tus palomitas. ¿Dónde? Tenemos aquí el cine. Es el momento perfecto para ver la película, ¿no? Pues sí, que tengo muchas ganas, ¿eh? A ver a nuestra furia. Y fijaros aquí, en el cine del Disney Village, nos encontramos con el vasito nuevo que han hecho por la nueva película de Inside Out 2. Que tenemos aquí a furia, alegría y, por supuesto, todas las bolitas de todas las emociones. Bueno, y fijaros, nos encontramos ahora en la parte de la atracción de Cars aquí en Walt Disney Studios. ¿Y qué nos encontramos? Por aquí os enseñamos los nuevos avances que están haciendo aquí en la zona de Frozen. La ansiada zona que va a abrir muy pronto aquí en Walt Disney Studios. Adiós.